Yo creo que de alguna manera, a pesar de estar acompañado de cientos de miles de personas que lo queremos, Fidel es un hombre de profundas soledades. Debe ser, supongo yo. Las personas tienen un esquema de cómo es un gobernante. Fidel Castro no tiene nada que ver con eso. Yo creo que Fidel es el conspirador más genial y más fantástico que ha tenido cualquier país del mundo. Fidel era un hombre que siempre sorprendía. Cada vez que había algún conflicto con los Estados Unidos, alguna situación difícil, Fidel tenía una habilidad para virarles la tortilla, como decimos nosotros, y poner el problema sobre ellos, que se disfrutaba como si fuese el mejor juego de béisbol o de ajedrez.